¡Gracias! 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 Estaba entremedia, no tenías tapatoria. 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 Gracias. 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 La gente se escucha, pero te dicen que les fueran un poco más. No, no se escucha. No, no se escucha. Ya, pero tú vas a tener un negocio. ¡Papá, ayúdame! ¡Papá, Juan! Que no se encuentre al menos lo que es. No, no, no. Pero esta la fueción va a... Barraere. ¿No te digo que yo mantenía enseguida con Rivares? Y ahora ya, cabrón. Este es uno que iba a buscar a todos los estudiantes. Estás buscando a todos los estudiantes. Estás buscando a todos los estudiantes. Estás buscando a todos los estudiantes. ¿Le pones segunda? ¿Le pones segunda opción? ¿Le pones segunda? ¡Uh! Para. Un poquito más. ¿Y eso? ¡Bueno, eh! ¡Bueno, eh! ¡Bueno, eh! ¡Bueno, eh! ¡Bueno, eh! ¡Pay eso! ¡Panque! ¡Papá! Cuando se le ponen por otro, le echamos un poco y hace... Gracias. 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 A mi padre, a mi madre, a mi padre. A mi padre, a mi padre, a mi padre, a mi padre. A mi padre, a mi padre, a mi padre. A mi padre, a mi padre, a mi padre. A mi padre, a mi padre, a mi padre. A mi padre, a mi padre. A mi padre, a mi padre. A mi padre, a mi padre, a mi padre. 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 A mi padre, a mi padre, a mi padre. A mi padre, a mi padre, a mi padre. A mi padre, a mi padre. A mi padre, a mi padre, a mi padre. A mi padre, a mi padre, a mi padre. A mi padre, a mi padre, a mi padre. A mi padre, a mi padre, a mi padre. A mi padre, a mi padre, a mi padre. A mi padre, a mi padre, a mi padre. A mi padre, a mi padre, a mi padre. A mi padre, a mi padre, a mi padre. A mi padre, a mi padre, a mi padre. A mi padre, a mi padre, a mi padre, a mi padre. A mi padre, a mi padre, a mi padre, a mi padre. A mi padre, a mi padre, a mi padre, a mi padre. A mi padre, a mi padre, a mi padre. A mi padre, a mi padre, a mi padre, a mi padre. A mi padre, a mi padre, a mi padre, a mi padre. A mi padre, a mi padre, a mi padre, a mi padre. A mi padre, a mi padre.